Bueno, vamos a finalizar agradeciendo a los señores organizadores por permitirnos estar en este escenario. Seguro, ¿quieren otra vez? A ver maestros, vamos a... por acá estamos también a los tiempos haciendo este asamble musical, el Grupo Jue de Cantón Suscal. Bueno, estamos acá con el líder máximo, Mario Saiteros. Señor Mario, ¿qué tenemos para este momento? Bueno, con esto nos despedimos. Hasta la próxima. Y nos pedimos con esto, chicos, espero que lo aprovechen y bailen, porque ya viene el Grupo Rima ahí con ustedes. ¡Y bienvenidos con toda la energía! ¡Gracias! 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 Saludos para Juan Florpa de los Estados Unidos 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias maestritos ¡Gracias! 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 ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Agrupación Juyay! ¡Gracias hermanos, gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Denles pague! ¡Muchísimas gracias! Una vez más, acá uno de ustedes Agrupación Juyay Disney Cantón Zuzcal. Ahí estamos, amigos y amigos esta noche y en este momento...